Ya me voy pa' mi ciudad Ya me voy pa' mi ciudad Para mi pueblo querido Porque aquí no puedo más Porque aquí no puedo más Vivir así como vivo Al fin ya me convencí Al fin ya me convencí De lo lindo que es mi tierra Porque allí puedo vivir Porque allí puedo vivir Con los que yo quiero tanto Ay, yo cuando volveré a visitar El pueblo donde nací Ay, yo cuando volveré a visitar El pueblo donde nací Y yo cuando volveré a salir Cuando vierme ni a salir Yo me traje la esperanza Que algún día volveré Que algún día volveré Pues ahí dejé mi infancia A veces quiero volar A veces quiero volar Como las aves del cielo Para así poder llegar Para así poder llegar Hasta mi tierra de infancia ¡Armenia! Ay, yo cuando volveré a visitar El pueblo donde nací Ay, yo cuando volveré a visitar El pueblo donde nací Y nunca perderé la esperanza De regresar a mi tierra linda A mi tierra bella A mi tierra de infancia ¡Armenia! 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 ¡Armenia!